11.22, seguimos con información de último minuto. Integrantes y colectivos de movimientos sociales emiten comunicado en defensa de la revolución. Leina Sanguino se encuentra con ellos y nos informa. Buenos días, Leina, te escuchamos. Buenos días, María Alejandra. Tal y como lo señala, son más de 50 colectivos que representan un movimiento en defensa de la revolución, en defensa de la paz. En estos momentos, ustedes pueden observar en las pantallas de Venezolana de Televisión los colectivos acá presentes que van a emitir un comunicado. Escuchemos entonces parte de lo que acá acontece, precisamente acá en San Agustín, cerca del Teatro La Alameda. Muy buenas tardes. Vamos a dejar a continuación al compatriota Mao, quien va a oficiar la declaración oficial del Frente Popular por la defensa de la revolución bolivariana y la paz. Bueno, en nombre del colectivo de la Casa Cultural de la Alameda, reciban un saludo bolivariano, un saludo revolucionario y solidario a todos los colectivos acá presentes. A continuación, pasó a darle lectura al comunicado suscrito por todos los colectivos acá presentes. A Nicolás Maduro Moro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana. Al compatriota Diosdado Cabello Rondón, presidente de la Asamblea Nacional. A Luis Estela Morales, presidente del Tribunal Supremo de Justicia. A Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República. A Garaviela Ramírez, defensora del pueblo. A los partidos políticos de la revolución bolivariana. Al camarada Elías Agua, ministro de Relaciones Exteriores. A la comunidad internacional, a los consejos comunales, sectores populares, al poder popular en pleno, al pueblo de Venezuela. Frente a la clara evidencia de un golpe de Estado en desarrollo de factura transnacional. Que pretende desconocer el triunfo popular democráticamente obtenido el pasado 14 de abril. El movimiento popular en pleno ha decidido crear el Frente Popular para la Defensa de la Revolución y la Paz. Que se activa nacionalmente a partir de este mismo momento como espacio de unidad revolucionaria. fundamental para afrontar la batalla que una vez más nos toca dar. Hacemos un llamado a todo el pueblo bolivariano a conformar en cada territorio los comités y comandos para la defensa de la revolución. Con el fin de garantizar la paz, la alegría y la continuidad del proceso revolucionario. Que fue la decisión de la mayoría. El pueblo ya habló claro y fuerte. Somos más de 7 millones 500 mil conciencias chavistas que hemos expresado nuestra voluntad. El camarada Nicolás Maduro será quien gobierne junto a nosotros para los próximos 6 años. Culminando de esta forma el mandato iniciado el pasado 7 de octubre y ratificado el 14 de abril por las grandes mayorías. Para llevar adelante el proyecto de país que durante 14 años hemos construido entre todos con el comandante Chávez al frente. El poder popular en pleno condene y rechaza las acciones violentas que constituyen claras evidencias del fascismo. Y que solo nos demuestra una vez más el odio que estos sectores apátidas tienen por el pueblo pobre y sus conquistas. Los ataques criminales contra los CDI, mercales, sede de organizaciones populares bolivarianas, política bolivariana y atentados contra la vida de militantes revolucionarios. Tienen como único objetivo destruir los logros que hemos alcanzado en revolución. El pueblo bolivariano y chavistas es un pueblo pacífico. Pero ante la indignación que estos hechos generan debe defender sus logros, su seguridad, su vida y la vida de la patria. Responsabilizamos a Enrique Capriles, a Radowski, a Leopoldo López y a la mal llamada Mesa de la Unidad por estos hechos. Y exigimos que desistan de las provocaciones al pueblo. Quien ha ratificado en 17 oportunidades su compromiso y convicción por el avance de la revolución. Un pueblo que no permitirá que la contrarrevolución imperial acabe con el sueño de Bolívar. A nuestras Fuerzas Armadas, a la dirección político-militar, le decimos que este pueblo cree firmemente en uno de los legados más valiosos que el comandante nos dejó. La unidad cívico-militar. Confiamos en que nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana será garante de la paz y que defenderá la voz del pueblo. Estamos juntos en esta tarea ahora más que nunca. Respaldamos incondicionalmente a nuestra institucionalidad revolucionaria, al poder electoral, al Consejo Nacional Electoral, que ha sido el garante de la construcción de una verdadera democracia participativa y que con la creación del sistema electoral más sólido, transparente y seguro del mundo, le devolvió al pueblo la confianza de expresarse a través del voto. La rectora Tibisay Lucena y los miembros del poder electoral cuentan con este pueblo que no permitirá que las acciones de la burguesía, de la minoría apátrida y sus conspiraciones fallidas atenten contra las sólidas bases democráticas de esta revolución. Respaldamos al compatriota Diosdado Cabello en las investigaciones y acciones que adelantará la Asamblea Nacional para llevar a la justicia al candidato perdedor. El pueblo venezolano rechaza categóricamente la guerra económica promovida por las potencias imperiales a través de sus empresas transnacionales, por la burguesía empresarial nacional y por la banca privada, tendente a generar desabastecimiento, acaparamiento de bienes y servicios necesarios para el pueblo. Especulación en los precios y el llamado paro nacional. Por ser estas acciones contrarias a la paz del país, igualmente hacemos un llamado a las instituciones del Estado venezolano a estar atentos a las acciones desestabilizadoras de la burguesía nacional y que se impongan sanciones pecunarias o cierre definitivo de empresas que se sumen al paro, convocado por PEDE Cámaras y las Cámaras Industriales y Comerciales en tal sentido. Exigimos a los empresarios y comerciantes del país, dueños de los medios de producción y grandes beneficiarios de las políticas de financiamiento e incentivos económicos por parte del Estado para que coadyuven en garantizar el abastecimiento de bienes y servicios, principalmente alimentos y medicinas necesarios para el pueblo venezolano. Asimismo, llamamos a la clase obrera y trabajadora nacional, a los sindicatos y consejos de trabajadoras y trabajadores constituidos de empresas privadas, a los consejos comunales, comunas y colectivos sociales y a las distintas formas de organización político-territorial nacidas en el seno de la Revolución Bolivariana a profundizar la organización popular y a estar preparados para denunciar a través del sistema bolivariano de comunicación e información los cierres malintencionados de fábricas, industrias y comercios y prepararse para asumir de manera inmediata el control obrero de las mismas, haciéndonos de la producción... ¡Se le vive! 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 Mucha atención con este párrafo, elemento medular de este comando. Le hacemos un llamado a que los comités de defensa de la revolución y la paz en cada territorio o parroquia identificar e individualizar a aquellos agentes de la violencia que operan en las comunidades populares y que de manera consciente o inconsciente se prestan a este plan de violencia, caceroleando y amenazando a sus vecinos, hostigando a las instituciones que prestan servicios educativos, médicos o alimentarios que ellos mismos utilizan. recomendamos que esto se haga a través de pruebas y evidencias audiovisuales para luego proceder a hablar con ellos de manera respetuosa pero firme, advirtiéndoles de lo peligroso de sus acciones en contra de la paz de su comunidad que se pueden revertir en contra de su seguridad, su calidad de vida comunitaria y de su convivencia ya que no permitiremos, ojo, no permitiremos bajo ningún aspecto la amenaza a la paz en los sectores populares. ¡Chávez vive! ¡La lucha sigue! ¡Chávez vive! ¡La lucha sigue! De igual manera, queremos hacer un llamado que así mismo hacemos un llamado a la comunidad internacional, a nuestros hermanos latinoamericanos a la solidaridad y la defensa del proceso bolivariano de la democracia y la voluntad del pueblo venezolano. Rechazamos el cerco mediático que una vez más nos muestra los hilos de la conspiración internacional e imperial tejida al calor de los intereses del capitalismo global que pretende incumpliar el avance del socialismo venezolano. El Frente Popular por la Defensa de la Revolución y la Paz convoca al pueblo a la calle. La movilización en defensa del proceso, del triunfo popular, del triunfo de las comunidades, del triunfo de los barrios, del triunfo del pueblo. Es necesario mostrar la obra social de la revolución. Esta cámara que ustedes están en este momento, sería bueno que enfocara la obra que tenemos en estos barrios, que la misma gente de San Agustín ha colaborado, que la misma gente de San Agustín ha participado. San Agustín, por excelencia cultural. Aquí se encuentran muchos cantantes, muchos raperos, muchos discoperos, muchos músicos, cultores que se encuentran acá. Aquí está Robesa, aquí están los muchachos de la Fundación Madera, aquí está la gente de la Casa Cultural Alameda, aquí están los compañeros de los colectivos. Fuerza motorizada, la dirigencia estudiantil de la Universidad Pedagógica Experimental que han venido desarrollando una lucha en esa universidad bien interesante. El Movimiento Tupamaro, la Fundación Grupo Madera, la Coordinadora Calle de los Niños, Gabinete Cultural de San Agustín, Secretaría de Revolucionario de Venezuela. Un aplauso para esos compañeros. Carapaycas de Petare, Frente Bicentenario de Mujeres, Comando Capucha, los compañeros del Comando Capucha, que también agrupan una serie de organizaciones bien nutridas. La Asociación Nacional de Medios Alternativos Libres y Comunitarios, ANCLA, el Colectivo Combate, que hoy viene desarrollando una labor comunicacional, la Escuela Bolivariana del Poder Popular, la gente de Crandoconciencia, el Rayo Libre del Negro I, Círculo Bolivariano, Colectivo Fredituna, Colectivo Jochimín, y la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de la emisora de radio Alba Ciudad, una emisora controlada por una asamblea de trabajadores en poder. Y entonces, ¿cuál tan bueno? Aquí se pierdan alrededor más de 200 colectivos más que están firmando, pero con cuestiones de tiempo de televisión. Hacemos un llamado a los señores de la oposición, a los medios privados que no estuvieron acá presentes. Le hacemos un llamado. ¿A quién puede estar presente? Aquí no hay violencia. Aquí no hay quema de caucho. Aquí no estamos golpeando periodistas. Aquí no estamos golpeando comunicadores. Aquí estamos haciendo un llamado a la reflexión. ¿Cómo es posible que el grupo de vándalos, que sabemos que no son todos los sectores de la oposición, que el grupo de vándalos, ese grupo Jaú, que viene incendiando los CDI, es una acción criminal, condenable ante cualquier parte del mundo, en cualquier situación de guerra. Cuando uno se mete con un hospital, se le hace una acción condenable internacionalmente. Es un crimen de lesa humanidad. Aquí se vienen dando situaciones que le han llamado a la Fiscalía General de la República de igual manera. Y es hora de que actúen contundentemente, jurídicamente, contra estos grupos terroristas. ¡La lucha sigue! ¡La lucha sigue! ¡La lucha sigue! Le hago un llamado. ¡La lucha sigue! ¡La lucha sigue! Yo le hago un llamado. ¡La lucha sigue! ¡La lucha sigue! Yo le hago un llamado a los diferentes colectivos, organizaciones, consejos comunales, movimientos políticos. Así como el día de ayer, los compañeros de Petare, se movilizaron en la defensa de la solana televisión, así que nosotros vamos a movilizar en defensa de la obra de la revolución en cualquier escenario que se presente, en cualquier situación que se presente, en cualquier situación vamos a defender la patria. Desde el escenario que se presente, estaremos nosotros aquí como movimiento popular. Les paso la palabra a los compañeros de Petare. Las organizaciones populares sociales del municipio de Sucre, los motorizados, las amas de casa, les decimos a las humanitas blancas que aquí hay manos con callos, manos de trabajadores, manos de deportistas, manos de obreros, manos de estudiantes. Queremos decirles que queremos la paz, el amor, la alegría y aquellos compatriotas que viven en nuestras comunidades, en nuestro barrio, que en realidad tomen conciencia, que no se deben manipular ni se deben engañar. Es mentira lo que ellos están planteando, es mentira. Y nosotros en realidad queremos desembrarles la conciencia y la claridad a la clase obrera que está confundida, camarada. Sí, con amor, paz, pero seamos garantes de que nosotros tenemos que divulgar todas las misiones, todos los logros, todo lo que en la Cuarta República nos enseñaron y que a comer carne enmechada quiera plátano verde y hasta perrarina, camarada. Veamos el pasado para estar fuertes en el presente y consolidar un buen futuro. Bien, escuchaba que entonces usted es parte de lo que es acá la expresión de los colectivos nacionales, colectivos, más de 300 personas que se encuentran acá, 300 colectivos, dando entonces su llamado a la oposición a que depongan la violencia y que por supuesto ellos respaldarán la institucionalidad del país, respaldarán la revolución bolivariana y los logros que se han obtenido en estos 14 años. Es una información que manejamos hasta el momento. Vamos contigo, María Alejandra.